Y vos lo sabés, ayer, viviendo hasta aquí Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba No soy vos sabes, vos sabes, que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz Vos sabes, que cuando llegaste, cambiaste el olor de mis mañanas Pues si vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados, que ibas a venir Cuando el doctor dijo, señor, felicito a su valor ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte? No El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar Es mucho más que todo No si vos sabes Vos sabes Todo, 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 todo es el amor Vos sabes En la calle, en la familia, todo, todo Vos sabes ¿Cómo cambia la vida? Vos sabes Vos sabes Vos sabes No me quedo nunca más Solo Vos observo Mientras tu madre te mece Y me hace sentir fuerte Mirarte crecer Es la emoción que llevo adentro Comparto Comparto en este cantar Con los que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor dijo, señor Felicito a su marrón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Es mucho más que todo No si vos sabes Rupa, baby Vos sabes Todo, 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 todo es el amor Vos sabes Por el tibre la familia codo a codo Vos sabes ¿Cómo cambia la vida? Vos sabes No me quedo nunca más Solo Vos sabes No me quedo nunca más Solo Vos sabes Vos sabes